Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un pequeño vídeo de Hearthstone, donde os vengo a enseñar el cofre de rango 5 del que quede en esta temporada. Y bueno, vamos a ver de qué nos dan por aquí. Gigante de mar, sí, 2%... Venga chicos, hasta luego. Vamos a abrir... Espero que no haya estado de bueno. Por favor, por favor. Vale, no la tenía, está mola, está mola. No, tío, esto no, tío. 5, en serio. Ojo, el eco de Medivh, ¿sabes? La voy a usar tanto de... No sé de carta. Bueno, tío. Pues nada, tú. 17, totalmente justo, vamos. Me cago en todo. Bueno, espero que os haya gustado, compartidlo, dadle a like, suscribíos y adiós.